hola a todos los que van a ver este vídeo a todos los que están suscritos un saludo les quiero mostrar que ya me llegó el regalo que estaba esperando y ahorita lo vamos a abrir y después les digo quiénes fueron los que me ayudaron para poder agarrarlo a ver cómo viene se mira chiquito mire vamos a ver cómo está no hay romper ahí la garra de la caja es caja también y pero lo grande de la caja es viajeron una idea que va ya mala va a quebrar a la caramba esos son unos audífonos y este regalo también sí eran dos abra esa para ver cómo viene vamos a ver pues a los regalados no se les busca lado ahí les voy a poner la foto donde está cuánto en cuánto estaba valorada esa y los y los audífonos creo que 33 eran los audífonos no por las dos cosas por esa y por los audífonos 33 33 dólares que ya no los pagué claro nomás con la ayuda de los que bajaron la la aplicación la 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 esa bolsa, cómo se va, cuando saca, hasta que es, aquí, aquí se va a poner azulé también, aquí no está, esto como que, como que digo, era algo que no se va a usar para eso, pero está, pero está algo macicito, mire cómo brilla, pero ahí viene otra parrilla, ok, entonces vamos a sacar esto, y esto, aquí es para, aquí es para el carbón, ahí en el libro de decir, vamos a sacar esto, este animalito no va a aguantar mucho el carbón, qué, bueno, que yo creo que, ¿y esto para qué será? cuál, y no trae el libro, no traía el libro, pues ahí se ve que va, ok, y en ese de ir sentado el carbón, aquí viene el carbón, aquí, ¿sobre de ese? sí, aquí viene el carbón, no trae el libro, y este, esa debe ser para colgarla, cuando se lleva colgadita, ¿no? aquí ve, aquí ha de ir ese, ajá, ajá, allá de ir ese, ajá, allá de ir ese, qué barbaridad, hombre, tiene vio aquí, y, ahí está, por eso como se dobla, se lleva como que fuera, como que fuera valija, ajá, aquí viene el carbón, y, ¿crees que no se va? ¿ah? ¿sabes dónde está grabando? no, es que estaba mirando aquí, este, así va, ají, ajá, aquí va con la veta, aquí va a poner las chuletas, miren, aquí ve, ajá, ahora doblela como que fuera valija, como que la va a llevar, colgando, ajá, aquí va, nomás dobla las patillas, más la doble así, así, para una, no, tiene que dejar la orejita afuera, pero, para una sabe carne, nomás va a servir, jajajaja, está bien resistido, bueno, si lo lavo bien, así, ahí se agarra, sí, como que fuera valija, pero, para cuando uno va al río, para dejar unos cuatro pedacitos de carne, suficiente, ajá, suficiente, está bien, vaya, entonces, ahí este, abranlos a ver cómo vienen ellos, vaya, esa es la asadora, miren, para cuando vayamos al río, asarlos unos cuatro pedazos aquí, de aquí para allá, caben aquí para acá, y aquí los otros dos, suficiente, como los chiquitillos, no, si caben cuatro, más, por eso ahí bien caben cuatro pedazos, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, Si trae papelito, no se lo voy a botar. Esta compañía Temo está siendo... Está siendo buena, ¿verdad? Uh-huh. Este es mi segundo regalo. Estuve cerquita de ganarme otro, pero ya hubieron unos que no me ayudaron. Están bonitos. Miren. Ajá. Miren. Están bonitos. Sí. Lenovo, Lenovo. Lenovo, dígame. Ajá, Lenovo. Y aquí lo va a apagar, aquí. Ahí ha de traer... Creo que ahí se le quita el volumen. Ha de traer librito, aquí está. Ahí se le quita el volumen. Este va a traer librito, donde hay que verlo para... para poderlo conectar. Aquí está el cargador, ve. Ah, ahí está, miren. Mire, trae aquí diseño aquí bien bonito. Ajá. Están inalámbricos. Tan bonito. Miren, aquí está la luzita. Ah, pues trae poquita carga. Oh, pues esto se carga así como le dijo Willermont. Ajá. Ahí está, ve. Ajá. Estos vienen así, miren. Está, ve. Ah, así como le dijo Willermont. Está, ve. Ahorita lo vamos a conectar aquí. Traigo. Traigo poquita carga, entonces cuando ya se llena... Esperen, esperen, esperen. Vaya. Aquí, miren, en esta lamparita, por eso me gustó, porque tiene... Tiene para conectar allí, miren. Búsquenle lado. Ahí, así es. Ahí está. Ahí está, ve. Ahí está, ahora apaga esto para que se mire. Está en rojo, ve. Cuando ya esté cargado se va a quedar en verde. Ahí deja. Hay que descargar. Y ahora sí, hay disculpas en mis fachas, porque llegando a trabajar voy. Ahora les voy a mostrar quiénes fueron los que me ayudaron a ganar este regalo. Y la primerita fue hermana Daisy Lemus. Segunda fue mi sobrina Jennifer. Después fue una compañera de trabajo que se llama Candy. Después la hermana María. Y también me ayudó otra compañera de trabajo que se llama Chifón. Y una amiga de mi hija que se llama Jan. Con ellos, porque ellos bajaron la aplicación, fue que yo me pude ganar ese regalo de los audífonos. Y la asadorita esa para asar carne. Cuando vaya a mojar, río. Así que muchas gracias a todos ustedes que me ayudaron. Bendiciones. Por haber bajado la aplicación. Y hacer posible que yo me ganara este regalito. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios me los bendiga grandemente. Díganle a la Chifón. Gracias Chifón. Y gracias a todos. Gracias Chifón. Gracias a las otras que me ayudaron. Bendiciones para todos. Y aquí les muestro para que vean cómo. Para que vean todos cómo es el regalo que me gané. Miren. Aquí está. Cuando lo lleve, va a ser como una valijita. Miren. Este es el material. Aquí está de grande, vean. Suficiente para asar unos pedacitos de carne. Y pues yo, como les digo, a lo regalado, no se le busca lado. Así que muchas gracias a todos. Dios les bendiga.